En la delantera de Uruguay, Perú Samaaya. Avanza con la pelota del equipo argentino por parte de Molina. Molina que toca la pelota hacia atrás. Me ha enganchado para Messi. Este puede inventar algo. Hace un paso en profundidad, se viene el gol de Argentina. ¡Está, está, está, está! ¡Gol! 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 Bueno, mamita querida, cuando agarró la pelota Messi, dije, este sabe algo. Se viene una buena triangulación, se viene una linda jugada, un pase exquisito. Y entró a definir el hombre de Argentina. Bueno, Fernández entró solito, entró a eludir hombre Messi. Hace un pase quirúrgico, lo deja, pero solito, de cara del gol. Yo dije, este sabe, se la dio Fernández, define la pelota. Se incrusta. Dije que sobre los 35 minutos venía el gol de Argentina y vino lo más. ¡Ando clarito hoy! Y anda clarito Argentina, ¿eh? Brillante, jugaba Bebe, sí, brillante. Mirá, como se dice, para la instala argentina notable, jugaba el ideal de Messi, sacó varios defensores por el camino. Y bueno, el pase a ganar, Gormia, está clientes en el parco, guardando el partido. Pasa a ganar a Argentina, un tanto gozo a cero, en un partido que lo más fijo era el empate. Pero definitiva, por listo gol de Argentina, una poca inspiración individual del partido. Se coló molina por el sector derecho de la taca, aprovechó bien el pase filtrado de Messi. Y está en el interés en carrera, rumbo a las dos finales. Bueno, amigos, debo corregirme, dije, Fernández irá a Molina. Y el número 24 irá al 26, que se metía, no lo vieron a Molina, como dice el canero 1. Va a robar la pelota del equipo argentino que estaba así cateado. Ha hecho goles sobre el final de los primeros tiempos. Ha hecho goles en estos minutos claves. Ojalá que se mantenga esto, mamita herida. Gol de Molina, no lo vieron a Molina. Y Molina entró con un pase quirúrgico de Messi, ¿eh? Sí, la verdad, un pase entre toda la defensa, entre toda la, rompió el esquema, rompió el esquema la defensa de Oranda y de los mediocampistas defensivos. Y se la mandó para que Molina terminara definiendo y poniendo a Argentina arriba en el marcador en este primer tiempo cuando no se veía por ningún lado el gol, ¿eh? No, acá afuera el área, es para vos, pero afuera el área. Ay, yo la vi adentro, no sé si será la primera, a ver si es afuera o adentro. Ay, es al borde del área. No, me parece que es adentro, vamos a ver qué es lo que cobró el árbitro. En definitiva, engancha afuera, cae adentro. Para vos es afuera, para mí lo vi mitad afuera, mitad adentro. Vamos a ver que por la cara de los jugadores, no vi ninguno festejando, seguramente sería terrible. Vamos a ver qué es lo que cobró el árbitro, porque todavía no tenemos la retiración, se le queja. No, yo me lo cobró el penal, mirá cómo se ha partidado. No, vos es que vi penal de una yo, vi penal de una, yo te digo lo que vi yo, ¿no? Ah, cobró el penal. Cobró el penal, sí, para mí, yo te dije, le pega afuera, lo empieza a enganchar afuera y le termina de pegar adentro. Lo termina de pegar adentro, para mí está bien cobrado el penal, mirá que está bien cobrado para mí partir, porque me parece que la jugada arranca afuera, pero termina metiéndole la pata adentro, aunque sea por una uña encarnada, pero es adentro. Vamos a ver si ahora... Bueno, digamos, es polémica, es discutible, digamos, ponerle que estuviera en la línea, si estuviese en la línea, ya es penal, eso sí es claro. Ahí va. Bueno, yo me cago en la primera impresión, viste, que la primera impresión, dije, puede ser penal, ¿no? Es la primera impresión de lo que vi, quizás desde tantos partidos de Río o no, viste, décadas. Bueno, en los pies de Lío Messi puede estar la victoria del Biceleste y puede sellar su pasaporte a estar entre los cuatro mejores del mundo. Amigas, amigos, 72 minutos de juego. ¿No lo repitieron tantas veces, no? No, no lo repitieron, no, no lo repitieron, no. Le va a pegar Lío Messi, se prepara, está concentrado, no sea cosa que no, pero bueno, ahora sí, todos nichos al arquero. Al arquero, a Messi, todas las buenas energías, ¿eh? Vamos a ver si le pega el astro argentino, le va a pegar, se acomoda el pelo, es grande, ¿no? Permiden como dos metros. Esta pelota es a colocar, Messi, ¿eh? Viene Messi, le pega a Messi, ¡GOL! ¡GOL! De Argentina, Messi, 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 Messi. Era tu momento, Messi, 73 minutos de juego. Mirá cómo la colocó, qué clase para pegarle. Mirá, ni se le movió los pelos. Una cosa de barbaridad, la ejecución del penal de Lío Messi. Le da a la Argentina el sueño de 45 millones de personas, que en este momento está saltando en toda la urna del planeta Tierra. Bueno, el astro argentino Messi, ante un penal ante el Hugo Acuña, que fue bien cobrado, no me entender. Amigos, Messi convierte el gol. Argentina 2, Países Bajos, Holanda, como quiera llamarse, 0. Bien ganado por Argentina, bien ejecutado por Messi. Era difícil, había que colocarlo. Mamita querida la forma como la colocó Martín, ¿eh? Perfecta resolución de Messi, brillante, no tuvo nada que hacer de bolero holandés en esta jugada, en esta resolución, en este remate. Y ahora sí, nadie necesita el pasaje a la seleccionada argentina. Nadie. De acuerdo a lo que vimos de Holanda en este partido, no ha tenido prácticamente chance de invitar a Martínez. Y reitero, vi antes, vi luego de la ilusión de tener la repetición de la jugada, me sigue dejando dudas que haya sido dentro del área, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Para mí, yo si tuviera la ganta, para mí no fuera. Vos sabés que yo considero que fueron exagerados los dos descuentos. Pero bueno, es una impresión personal, ¿no? No le voy a agarrar al árbitro el empate de Holanda, pero me parece que fue exagerado los dos alargues, ¿no? Me parece a mí. Capaz que en el primer tiempo con tres minutos, en el segundo tiempo con siete, ocho minutos estaba bien. No diez. ¿Diez por qué? Por los cambios, yo qué sé. Sigue la contragolpe de Holanda, viene para Dion, mirá solito a Dion por el sector izquierdo, pasa hacia el medio, rebota la pelota, sigue en el equipo holandés, le va a pegar, remata centro y sale el Diego Martínez, se queda con la pelota. Ay, vamos a estar con aquella en la garganta hasta el final, mamita querida. Me imagino toda la gente de Argentina, la gente que está en la plata, en revolución, escuchando este partido, no puede creer, no da crédito de esto, iba ganando Argentina dos a cero, faltaban diez minutos, el árbitro adicionó diez minutos más, en el minuto diez de la adición le empatan el partido, un partido lo tenía ganado Argentina. Y ahora todo esto que está pasando, ¿eh? Todo lo que está pasando en el segundo chico de Argentina ha sido más. En línea general ha sido más en la larga, porque el equipo holanda se ha encargado de amañatar al equipo argentino. Y la pelota, y bien servida por el mercado del equipo argentino, trata de evaluar una jugada, la tocan, vienen por el sector izquierdo, van a levantar centro, se la pueden dar para Messi, le pueden pegar el arco, le pueden prender cartucho, en cara, sigue por el sector izquierdo la pelota, tocan para que venga por ahí, tal y le afico, la pelota hacia atrás, van a levantar la pelota a ver si Argentina tiene una paciencia china realmente. Avanza por el sector derecho, viene para Montiel, Montiel con la pelota se la puede dar para Lautaro, avanza con la pelota Lautaro, sigue con la pelota Lautaro, se la puede tocar al medio, toca la pelota Lautaro para Messi, le pueden pegar de la frente del área, para mí se la sacan, se sigue ahí, se la dio para Messi, que a este sí se la puede sacar, rebota la pelota, se viene la contra del equipo holandés, mirá lo que es este equipo holanda, marrete, contragolpe, del equipo holandés para el señor de los caballos, se viene solito, ¿eh? Se viene solito por el gol de la victoria, centro, Liu, Martínez, se acaba de salvar Argentina, sale jugando, tiene otra vida, más como las maquinitas, las maquinitas que dan una vida extra, bueno, él sale jugando el equipo argentino, viene con la pelota, bueno, donde hago un buen pase puede estar, pase lindo, ahora por el sector derecho, mirá, la pelota viene hacia el medio, la viene a buscar al jugador Martínez, puede tener el gol, ay, lo acaba de errar, lo ataja Nopar, Nopar lo ataja una media vuelta, Lautaro Martínez, lo tuvo la última oportunidad del partido, realmente excelente atajada al arquitecto holandés, y no quiero ser pájaro de Managüero, pero goles salvadosos, goles en contra, la tanda de los penales, todo lo que fallaste en el partido, que ya aprovechaste, te podemos estar carísimo, bueno, esperemos que no, que lo liquiden antes, se termine, que no haya penales y listo, avanza con la pelota el equipo argentino, no hay casi tiempo, no hay casi tiempo, avanza con la pelota, pasa en profundidad, rebota la pelota, la sacan los hombres de Holanda, que tienen más alma que cuerpo, han tenido realmente una suerte bárbaro en los últimos minutos, viene para Argentina, que es el único que intenta ganar el partido, pasa en profundidad, rebota la pelota otra vez para el Colorado, viene para atrás, la pelota rebota 100 por del equipo argentino, que hace circular la pelota, e intenta la última, viene para Messi, le pega el arco, y pasa para afuera, la pelota, lo tuvo Messi, si, se le fue desviada, ahora si, es un corner, es un corner, y va, en esta, si sale de vuelta, te lo avisa, te lo avisa volviendo, bueno, va a tirar el corner, el jugador Di María, le va a pegar Di María el corner, amigas y amigos, en las últimas, falta menos de un minuto, para que termine el chico, levanta en centro, hay el centro llovido, y de nuevo el corner, casi gol olímpico Di María, excelente otra vez el arquero, que tapada descornando, si, una gran atajada, toca la encorta, ahora para Messi, Di María para Messi, Messi con la pelota, levanta para atrás, le va a pegar el arco, le prenden cartucho, y rebota en un paro, pero que tarro que tienen estos hombres, mamita querida, que tarro que tuvieron ahí, hay que decir, ahí ligó, realmente ahí ligó, Landa, el remate de Messi, se desvió en el melenudo, el número 5, y la pelota, se pegó en el palo, va a hacer una otra vez, pero, ahí el bolero, no llenaba, no tenía nada que hacer, ligó, ligó Landa, y el partido, se definió en penales, se terminó, el paro de fin, donde voy a ver, saca el arco y se termina, bueno, 30 segundos, me parece que se va a definir en penales esto, me parece que hay un minuto de descuento, de los 38 segundos, saca el arco y se termina, 40 segundos, si no vino una apretada acá, la Argentina en el último segundo, 46, bueno, adiciona un minuto, es un fantasma, porque bueno, podría adicionar un poquito más acá, cuando es a favor de uno, adiciona más, cuando es a favor de otro, adiciona menos, bueno, se terminó el partido, amigas y amigos, este pelado, que bueno, ha tenido más protagonismo del que yo quería, y vamos a la tanda de penales, esperemos que esta vez, la pelota esta vez, si vaya para Sudamérica, te pido eso Dios, por favor, que vaya para Sudamérica, que venga para Sudamérica, que venga para el río de la plata, la pelota esta vez que venga para el río de la plata, que los holandeses se vayan para la casa, te pido esta por favor, ahora me encomiendo yo a todos los dioses, y espero, este, bueno, la chica que festeja la tribuna, espero que en la edición, estén bien los hombres argentinos, y la pateen bien, los holandeses sabemos que van a patear fuerte, sabemos que van a patear fuerte, ahí tiene que aparecer el Divo Martínez, vamos a ver quién aparece, si el Divo Martínez o Nopert, que ya viste que es bueno Nopert también, y es grande, muy bueno realmente, la verdad, sí, claro, el partido que yo vi de Holanda o Estados Unidos, no tuvo mucho trabajo, y Holanda Senegal, que también lo vi, ahí fue un partido aburridísimo, de los peores de la primera fase, en definitiva, y bueno, ahora, todo puede pasar, no es la lotería de los penales, lo bueno, quedó claro, hoy con Brasil y Croacia, son los premios a los ejecutantes, y a los buenos arqueros, pero ahora todo puede ocurrir, vamos a ver qué pasa, se tiene que comentar, camarada o la Argentina, a ver, la presión de un campeón del mundo, contra la presión de un eterno segundo, un perdedor de finales, ¿no? Entonces, quien tiene más presión en estos penales, es Argentina, no hay ninguna duda de esto, quien tiene más presión en estos penales, es Argentina, no hay ninguna duda de esto, a ver, la pelota de Holanda, pesará 10 kilos, pero la Argentina pesa 30, no sé si coincidís conmigo, por el hecho de tener a Messi, y además de que, y además de ser campeón, del mundo, ser un campeón del mundo, ¿no? eso también en la mochila, de los argentinos, quien tiene dos estrellitas, de campeón del mundo, acá la camiseta, ahí, es Argentina, o la de 10 estrellitas, de subcampeón, cebollitas subcampeón, ¿te acordás la canción aquella? Sí, todo bien, eso, pero, eso para mí, en estos momentos penales, con ese criterio, Brasil eliminaba a Croacia, para mí, los de los estrellitas, los títulos, pero por eso, en este caso, por eso, no aplica, por el hecho, de que ninguno, de estos que están en cancha, fueron campeón del mundo, entonces, digo, no, pero te digo que la pelota, la pelota pesa más, yo te digo que la pelota, yo te digo que la pelota, de Argentina, pesa 30 kilos, y la holanda, por ahí que pese 15, por esa presión extra, que tiene, no, 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 pero no, no por lo de los campeonatos mundiales, sino por el favorecismo, y por la historia, pero por tenerlo a Messi, no por la pelota mundial, yo lo veo por otro lado, lo veo más que nada, por el hecho de que venía, entonada Argentina, de querer ser campeón del mundo, venía con todo, ¿me entes? Y mismo la prensa, del mundo, ya veían la final, veían la final de Argentina, Brasil, no sé cuándo la podían ver, porque si eras un poquito inteligente, nunca se iban a cruzar Argentina con Brasil, solamente en una semifinal, y entonces, y aparte, está claro que, está claro que, a ver, es un fracaso para la Argentina, y se van a quedar eliminadas en cuarta final, es muy atrás en el campeonato, a Holanda, y si pierde ahora, no es fracaso, pero para Argentina, sí, y más que puede ser, casi seguro, el último mundial de Messi, si no gana el mundial ahora, y hace, uff, de los 86 ahora, 30 a 26 años, que no gana el mundial, ojo, Uruguay lo hace, que hemos 70, ¿no? Pero, más de 70, pero tú, ¿qué les quieres? Si no aprovechó, toda la generación de Messi, para ganar el mundial, y si queda eliminada hoy, olvidate, puede pasar una vida entera, y Copa América demoró, más de 20 años, para ganar una, bueno, vos sabés que le tienes una feadora, al Dibu Martínez, ¿Qué jugadores? A Holanda pateando, el número 4, ahora no va a ser el primero, y el capitán, bueno, como siempre, el capitán tiene que ir primero, ¿no? El capitán Virgil van Dijk, la figura del Liverpool de Inglaterra, le va a pegar, amigas, amigos, el Dibu Martínez, que a este no se lo puede conversar mucho, ¿qué le va a conversar a este? Ahora, capaz que empieza el show del Dibu Martínez, ¿no? Que empieza a hablar a todos los goles, no sé si le hablará algo a estos, porque el pelado está arriba del Dibu, risa el hombro, no creo que es el aspecto, no, lo que puede hacer es decirle, pateame acá, como hace él, ¿no? Que hace juegos de piernas, como si fuera un poseador, se mueve, se mueve el Dibu, va a pegarle Virgil van Dijk, Virgil van Dijk, Virgil van Dijk, va por el primer gol, y el Dibu Martínez atajó, y atajó el Dibu, se agigantó el Dibu, gran, pero gran atajada el Dibu Martínez, le ataja un gol psicológico a Holanda, porque le ataja el gol, nada más ni nada menos, que a su figura el capitán Virgil van Dijk. Muy buena atajada de Martínez, realmente, tirándose y deteniendo la pelota, fue más descontado el remate también, sope a media altura, no sé si fue tan potente, pero no fue ni alto ni al medio, como lo dice el manual, fue a media altura, entonces, me pareció que se equivocó el holandés, va Leo, bueno, va Leo Messi, amigas, amigos, Leo Messi, vamos a ver si puede pasar a Batistuta, si hace este gol no pasa, amigas, amigos, le va a pegar Leo Messi, y va a poder, en búsqueda de, adelantarse en el score, amigas, amigos, le va a pegar Messi, ay, que feo que le tengo, a ver si le pega Messi, le pega Messi, gol, 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 de Argentina, Messi, 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 cumplió, el capital la mandó a guardar, si, bien ejecutado, no era fácil para él, papearlo, teniendo en cuenta que ya había rematado, durante el partido, bueno, va a ir orlando ahora, por el segundo penal, y, no aplica en este caso, porque no corre, pasarlo a Batistuta, pues no va, no pone la detención, por penales, va a pegar el número 11, no, bueno, no me importa que le pega, a ver si el Divo lo ataja, eh, le va a pegar el Divo, 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 el Divo Martínez, segundo gol que ataja el Divo Martínez, se convierte en héroe, figura, gran figura de este partido, amigos, amigos, Argentina, está un gol de ponerse dos arriba, eh, tremenda, es así, excepcional, toda, 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 toda el Divo Martínez, notable atajada, se transforma en el, gol cochea del año 2022, un, un retro al año 90, cuando el gol cochea atajó penales, en cuarto de final, y este de final, bueno, vos a ver quién le pega a Argentina, que lo convierta, que lo convierta, le va a pegar, no, paredes, 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 le va a pegar, paredes, te pido esta, por Dios, paredes, mandala a guardar, todo el sacrificio del Divo, tiene que verse acá, paredes, le tiene que colgar el ángulo, es grandote, pero igual, ay, a ver, le piga paredes, gol, gol de Argentina, paredes, 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 Argentina 2, Zolando 0, bien, empateado, bien ejecutado, con fuerza, con precisión, de Argentina, a un pasito de las semisinales, y se ataja al Divo, y como lo festeja el Macabón Urquiente, si, más bien, y si lo ataja al Divo, esta, ni te digo, ¿sabes lo que? yo te dije, le tenía fe a este hombre, que le tenía fe, porque me encanta, para mí es el mejor golero de América, el Divo Martínez, le va a pegar, a ver quién le pega, es como mucho, si, si, para mí en este momento, si, para mí en este momento, con lo que está haciendo, si, con lo que está haciendo, se merece ese reconocimiento, vamos a ver si ataja un penal más, le tengo fe, por el que ataja un penal más, le tengo fe, mirá con qué pocas ganas, le pega el holandés, le pega, le pega, le pega, y la calcó bien, mirá quién que le pegó al 1-20, ay, me tapó la boca, por bocón, viste, por hablar mal, la remató cruzado, como se dice en el barrio, inatajable, vamos a ver, mientras Argentina sigue haciendo goles, no pasa nada, eh, tiene, va Montiel, ay, Montiel, no sé si te tengo ejecutando tiros libres, penales, todo eso, tiros libres sí, pero penales, Gatito, vamos arriba, Pateaba, eh, Pateaba, ¿cómo le pegaba? Supongo que sos hincha de arriba, vamos arriba, no, pateaba bien, pateaba bien, ay, Montiel, te pido de esta, por Dios, mirá la cara que tiene, ay, mamita querida, metelo, Montiel, metelo, Montiel, le va a pegar Montiel, gol, 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 golazo, ¿qué digo gol? GOOOOOOOL de Argentina, Montiel, 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 el goleiro por un lado, la pelota para el otro, qué calidad para pegarle a Montiel, mamita querida, sí, aplaudió Galdano, sí, pero qué calidad, hay que colocar un penal así, un penal así en una instancia de esta, pero qué jerarquía, por Dios, qué jerarquía, Martín, eh, bueno, prepárese, porque si, si Marra, Guataza, si Marra, Orlando, Guataza, es Argentina, semiciradista, bueno, le va a pegar el número 19, el señor Warehorse, ¿no? sí, va a Warehorse, el señor de los caballos, que hizo dos, capaz que el tercero de Berra, quien te diga, le va a pegar a Warehorse, hizo un golazo también, la cruzó, bien cruzada, Warehorse, el hombre 19, que mete tres goles en el partido, se lleva la pelota, ¿viste? ah, bueno, igual Argentina tiene todo, si hace el gol argentina, que no se ponga nervioso Argentina, si hace el gol, tiene todo, todo servido en bandeja, quedan pocas chances, es como que se va chicando, mira la gente como llora la tribuna, la emoción del público argentino, la tribuna, es increíble, bueno, le va a pegar, creo que es Enzo Fernández, ¿no? que va, bueno, Enzo, te pido esta Enzo, si haces el gol, si haces el gol, se termina, ¿no? si hace el gol, se termina, si hace el gol, se termina, ay mamita querida, va Enzo, va Enzo, tiene el hombre de crack este, como Enzo, como el Enzo, el uruguayo, tiene el hombre de crack, a ver si no lo secamos, por Dios, me imagino la gente en Argentina, esperando este gol de Enzo Fernández, a ver si lo hace, por Dios, me parece que si es goles, ay Dios mío, Enzo, ay lo tiró afuera, ay lo tiró afuera, primero que saber sufrir, te lo dije Martínez, la verdad, le pegó, le pegó mal, le pegó muy, el peor de los, el peor de los, el peor de Argentina, hasta el momento, va el holandés, bueno, van 3 a 2, 5 general para Holanda, en este caso, este es el último, si lo derro, Argentina ya está, bueno, Nietzsche, Nietzsche, bien fuerte Nietzsche, en todo el río de la Plata, me ha sabido, le va a pegar De Jong, Luke De Jong, el De Jong mueve, para que tenga una idea, todos Nietzsche, vamos Martínez, vamos Martínez, vamos Martínez, vamos Martínez, me dice un brazo, hijo de mil, la verdad que el Nietzsche le pegó bien, De Jong le pegó bien, bueno y ahora, si hace el gol argentino, se termina acá, eh, si, si hace el gol argentino, se termina acá, le pegó notable, mmm, va Lautaro Martínez, ay, 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 va Lautaro Martínez, mmm, bueno, Lautaro, Lautaro, bueno, yo, le tengo fe, más al dibujo Lautaro, al otro Martínez, igual ya hizo su trabajo Martínez, ahora tiene que el otro Martínez, hacer el suyo, tiene una cara de, tiene cara como de preocupación, pero es un tipo que ha hecho muchos goles, en todas partes del mundo, pero este es un penal pesado, eh, es un penal pesado, es la gloria esto, vamos a ver, vamos a tirar todos el estado zen en este momento, todo yoga, estado zen, tranquilidad, mirá, no lo quiere mirar, no lo quiere dibujar, se presigna a Messi, lo va a pegar Lautaro, pero se presigna a Messi, si hace el gol argentino, pasa, eh, si hace el gol argentino, pasa, le pega Lautaro, no lo está, no lo está, gol, la Argentina, Lautaro, 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 Lautaro Martínez, era tu momento de gloria, Lautaro, era tu momento de gloria, era tu momento de gloria era tu momento de gloria, Messi se presignó no sé a quién se presignó pero el António Martín la mandó a guardar Argentina en semifinales Argentina va a pelear por la Copa del Mundo Argentina carajo para todos los argentinos que me estén escuchando en todas partes del mundo levantaré dando a esa Messi la figura del partido pero Martínez el Digo también se disfrazó de héroe en este momento me imagino a la gente saliendo en la ciudad de La Plata festejando en los balcones, ya todo el mundo en algo la mierda con la radio, la televisión pateando todo, festejando cualquier parte del mundo Argentina va por el título se mete entre los cuatro mejores del mundo Argentina va por la Copa Argentina va por la gloria Argentina carajo nomás bien Martínez, vamos arriba notable la verdad me equivoqué yo no le tenía cara a Otaro Martínez pero le pegó muy bien perfecto, es ilusión y se mete, se mete Argentina que en el 220 fue mucho más Holanda tuvo 15 minutos más en los últimos 15 minutos del segundo tiempo incluido los descuentos en el alargue pero en méritos el que más hizo durante todo el partido Argentina y en el alargue también se fue prácticamente sobre el arco del ardero holandés que tapó muchísimo y bueno, hizo posible llegar a la definición por penales ahí está gente como loco en el pan comiendo el partido felicidades a Argentina y bueno, el martes a las 16 horas Argentina-Croacia primera semifinal Argentina salvo que se queda hasta el último fin de semana del Mundial en Qatar muchas gracias Martínez gracias por estar ahí Martínez conmigo la verdad estoy muy emocionado veo los ojos del Divo Martínez y me emociona a mí me emociona como rioplatense esto me emociona que Argentina pase realmente me siento muy tocado emocionado realmente por lo del Divo Martínez un pibe que tiene una historia bastante difícil y que a él le toca atajar dos penales en un Mundial a este hombre y por Lautaro que era el titular y que en buena ley el Araña Álvarez le ganó el puesto y que bueno le toca a ver le toca una difícil y la manda a guardar y con qué jerarquía le pegó entonces esto me emociona a mí lo de Divo lo de Messi que las pidió todas las pidió todas las pidió todas además no pudo ser el capitán y las quiso y tomó mirá la bandera de Maradona de la tribuna mamita querida esta Argentina que saca la cara por Sudamérica y se vete en una semifinal Martínez no, y otra cosa destaquemos también el orden de la distribución porque si bien Scaroni en el segundo tiempo retrasó mucho el equipo con los cambios pero el orden de la distribución no tuvo nada que ver por ejemplo con lo que dio de Brasil hoy quien paseó el primer penal argentino no paseó Messi el que tenía que empatearlo no esperó al quinto penal para poner como como por ejemplo cerró Brasil para poner a Neymar no el haz el haz no tenés que poner de pique marcar la cancha de detención y ahí está el premio para la selección argentina bueno amigos gracias Martínez muchas gracias por acompañarme el martes te espero acá estamos de nuevo el martes te parece bien a ver si logramos si le damos suerte desde que empezamos con esta parcería con esta dobra línea digamos somos como de esta leal hemos traído suerte a la argentina recuerden recuerden este programa trae suerte también podemos estarlo ahora este programa trae suerte los de afuera no son de palo traen suerte que te parece Martín por supuesto hay que ponerme la chapita ni que hablar no hay ni que hablar que la figura del partido realmente termina siendo el Dibu Martínez que me hizo acordar a golcotear a mi también vos sabés que el nuevo golcotear la garra a ver perdón la expresión poco académica que voy a decir en este momento los huevos de este pibe perdón la expresión mi escribano yo sé que usted es un hombre de culto un hombre de la academia pero los huevos que metió este este hombre en los penales porque se puede meter los huevos de diferentes maneras lo trabajó psicológicamente pero además es un avión es un vuelo tiene este Dibu Martínez me encanta para mí es el mejor goleño de América y lo digo no porque haya clasificado a Argentina sino porque ganó una Copa América porque fue figura en esa Copa América y porque ahora en un mundial en un momento donde Argentina más lo necesitaba aparece entonces chapó vamos a sacarle el sombrero con el Dibu Martínez y en el primer penal bien tiene méritos a mi gusto también hay una muy mala ejecución del holandés pero en el segundo no tengo dudas todas 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 de la forma como se tiró como lo atajó no era nada preciso y bueno los dos primeros penales se abrieron la serie después se le hizo puesta arriba para Holanda conseguir la igualdad psicológicamente un puntazo un puntal el arcero argentino también en la definición por penales y bueno nos reencontramos el martes 12 bus a las 16 horas con Croacia Argentina otros López otro equipo que pasó por penales vamos a ver los dos vienen muy desgastados así que ahí viene parejo y mañana estaremos transmitiendo Inglaterra a Francia pero yo voy a ver si paso un contacto con Argentina para ver si la gente está festejando como está haciendo la gente festejando gracias Martín por estar conmigo gracias por acompañarme en esta transmisión muchas gracias el placer fue todo mío merece su buena fea la orden para cuando lo felicidades a todos los argentinos bueno al pueblo argentino saluda si nos podemos conectar con la Argentina también para poder tener de primera mano si la gente ya está festejando si salieron al obelisco vamos a ver qué es lo que la gente dice a ver qué dice la gente a ver qué dice la gente si dice que bueno que que está que está saliendo a la calle que están festejando en este momento vamos a ver si podemos conectarnos con Argentina a ver si podemos tener a nuestro amigo Héctor a ver que nos cuenta a ver cómo está en Argentina a ver si puede estar ahí habíamos quedado en la previa pero bueno vamos a ver si puede estar nuestro compañero Héctor ahí a mano si no la cerramos por acá pero bueno le digas tener a alguien de Argentina vamos a ver si nuestro compañero nuestro amigo Héctor está por ahí la vuelta vamos a ver si lo podemos conectar nuestro compañero Héctor de Primer Sport vamos a sacar el sonido ambiente de fondo amigos amigos porque se terminó el partido y vamos a meternos nosotros en partido en el momento que hay que meterse este momento histórico de Argentina donde clasificó a las semifinales del campeonato de la Copa del Mundo Qatar 2022 vamos a ver si puedo saludar por lo menos nuestro amigo Héctor Sánchez periodista de Primer Sport a ver si atiende la llamada que habíamos quedado de acuerdo si no cerramos por acá así que bueno Argentina acaba de pasar me imagino la emoción en cualquier parte de Argentina en cualquier parte del mundo esta transmisión así que bueno también tenemos que entregar porque estamos pasado de hora nadie esperaba que fuera una transmisión tan larga bueno seguramente se haya ido a festejar por ahí así que bueno amigas y amigos al pueblo argentino a toda la gente de Argentina muchas gracias por habernos escuchado hoy por haber estado la transmisión de los afuerzos de palo mis felicitaciones espero haberles llegado un poquito un poquito de alegría de lo que nos transmiten ustedes todos los días cuando estamos haciendo el programa de los afuerzos de palo y bueno una emoción enorme haber podido llevar este momento único que para Argentina realmente debe ser una fiesta también única una fiesta inmensa gracias por todo y hasta la próxima transmisión Patria Grande Deportiva estaremos el martes el martes estamos a ver si Argentina para seguir a la final si clasifica a la final disculpen yo no sé ni lo que digo la emoción me embarga un gran partido vamos a Argentina carajo vamos la Patria Grande viva Argentina un sudamericano el río La Plata tiene un representante en la final y ese es el equipo argentino vamos a Argentina carajo hasta la próxima transmisión América y Patria Grande Deportiva